Y desde que llegamos, famoso pagué mis setenta varos para escucharte esta rola. El verdadero amor no te hace sufrir. 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 Y esas no Y que ha de llegar a los chicos Los de cangas de la popular Hoy Y su Gallo de ver No Chavolantes y famores Y su amor Y su presa en vano Que no te merece Si ha ido conmete ya Y te dejó El tiene sus hijos Tiene otra familia No la dejó El más puro Esa El Que la pena me diste Saber que aún no quieres Por favor Les No te aproveches de mi besado Es el amor No 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 ¡A todas las cámaras! ¡Solideros en los grandes, sonideros antiguos! ¡Gracias! ¡Se queda con ustedes! ¡Sonido Los Juniors!